La mayoría están entre aquí y allá. Montes, ¿cómo están? Montes, ¿cómo están? Montes, ¿cómo están? Hacer un reconocimiento y ver esta salvajada, una masacre de pobres campesinos y, afortunadamente, creo que va a haber algunas detenciones hoy y se están localizando los lugares donde pudieran estar ellos. Montes, ¿no? 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 Montes, ¿no?